Bueno, y ya hemos estado hablando en el programa de hoy, se acerca la fecha del Miss Venezuela y hablando de nuestras bellezas. Hoy nos acompaña una muy querida por todos nosotros, es amiga de la casa, es modelo, es animadora y también es reina de belleza. Bienvenida, Annelis Quintero. ¿Cómo estás, Annelis? Además, Annelis viene a contarnos que ya está próxima a entregar la corona del Miss Intercontinental que te ganaste el año pasado en Bielorrusia. Sí, bueno, este año lo entrego en Punta Cana, va a ser el 6 de noviembre y ya estamos preparando todo. Ya la semana pasada tuvimos las fotos oficiales, que ya por ahí salió una coleada con la corona aquí en la rodilla y ya esta semana me terminan de entregar todas las fotos. Ahora, cuéntame, Annelis, desde que ganaste el Miss Intercontinental, que fue por allá, lejísimo, en Bielorrusia, ¿cuáles han sido las responsabilidades que has tenido con esta corona o si has tenido, bueno, un horario flexible de estar aquí en el país? ¿Cómo ha sido la agenda? Pues tuve la oportunidad de viajar por varios países, estuve en Alemania, volví a Bielorrusia, estuve en Rusia otra vez, estuve en Ucrania, en Nueva York, en Honduras también fui. Fuimos, cada uno, eventos específicos, por ejemplo, en Alemania estuve compartiendo con una fundación que trata niños abandonados, en otros países estuve en eventos de latinos, que sí, salsa casino y esas cosas. Y más que todo estuve en Venezuela, o sea, siempre que ellos me llamaban yo iba hasta donde requeriera mi imagen y me quedaba aquí en mi país y así estábamos viendo y viniendo. Pero fue una oportunidad muy bonita, entonces, de trabajar para fundaciones, de viajar, de conocer, ¿verdad? Fue un año maravilloso. Tuve también la oportunidad de quedarme viviendo en Alemania, pero por un proyecto aquí en Venezuela decidí quedarme aquí y no viajé a Alemania, pero bueno, aquí estoy en mi país. Mira, cuando te vemos de nuevo en la televisión, ¿hay proyectos para el año que viene de pronto de volver? Bueno, sí, estoy en eso, ¿no? Ya una vez que entra la corona, que es el 6 de noviembre, ya voy a estar más libre, pues empezaré ese casting, pero hasta ahora no, no tengo nada concreto. Bueno, ya lo saben, quienes están viendo aquí a Janely, el 6 de noviembre en Punta Cana. Por Venezuela va Floris 10, para representarnos, vamos a ver si hacemos ese back to back como en el universo. Bueno, esperemos, vamos a estar ligándola. Besos a Janely, gracias por visitarnos esta mañana. Me contaron por ahí que vamos a estar en la guerra de los sexos pronto. Claro que sí, en la guerra de los sexos con aquí mi amigo Mariana, vamos a ver quién gana, los hombres o las mujeres. Mira, ajá, ahí vamos a invitar al pollo también a esa misma guerra. ¿Quieres pollo? Para hacer pollo frito. Para hacer pollo frito, como dice Janely, ¿no? Este es el pase de aquí. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Bueno, antes de hacer la pausa, quiero invitarlos a que nuevamente participe con nosotros a través de la mensajería. Porque si usted envía la palabra receta, le vamos a enviar la receta de una mano.